En esta pandemia los peruanos debemos estar más unidos que nunca. Los alcaldes de Pueblo Libre, Steven Haas del Carpio, Lince, señor Vicente Amable, Jesús María, Jorge Luis Quintana Magdalena, señor Carlomagno Chacón, Rímac, señor Pedro del Rosario, junto a Respira Perú van a implementar una mega planta de oxígeno en el circuito de playas. Eso es una espectacular noticia. Cinco alcaldes, que se junten por favor sus nombres de ellos, tengan la amabilidad de equipo de producción, como lo ha dicho Angusto Sonday, y hay que recalcar, ¿por qué no recalcarlo? Vicente Amable de Lince, y decirle aparte a Vicente de Lince, el alcalde de Lince, gracias por darle esos albergues a esas 68 familias necesitadas. Gracias por ese albergue, nosotros estamos muy contentos y agradecidos, porque esas familias realmente necesitan curarse, no solo de COVID, sino los hijos están enfermos, pero de diferentes enfermedades. ¿Quién más está? Jorge Luis Quintana, nuestro alcalde de Jesús María, no tengo palabras para agradecerte. Alcalde de Magdalena, Carlos Magno Chacón, del Rímac, Pedro del Rosario, cinco alcaldes que hay que recalcarlos, como dice Augusto Sonday, que están haciendo patria, ¿no? Así es, una mega planta de oxígeno de gran capacidad en la Costa Verde, que va a poder servir para surtir de oxígeno que tanto se necesita en este momento tan difícil. Vamos con el video. Adelante. Los alcaldes aquí reunidos, de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Lince y el Rímac, nos sumamos a Respira Perú. Para poder construir una mega planta de oxígeno acá en Magdalena, en la Costa Verde, lugar que cuenta con las condiciones, es un lugar abierto, que va a poder albergar y poder dotar de oxígeno a esas familias que tanto lo necesitan. Hacemos un llamado, no solamente al empresario del distrito, sino al empresario nacional, a los mismos vecinos, para que se sumen al esfuerzo de Respira Perú. Ayúdenos a poder lograr ese objetivo, de poder cumplir el sueño de hacer esta planta para salir de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho y tantas personas queridas se ha llevado. La mejor vacuna para combatir esta epidemia es la solidaridad y tenemos que unirnos para poder ayudar a nuestros hermanos que la necesitan. Dios los bendiga y sus alcaldes. Seguiremos trabajando en beneficio y protección de nuestra comunidad. Cinco alcaldes de oro realmente lo que acaban de hacer. Una gran noticia me emociona mucho y que todos alcaldes del Perú, presidentes de regiones, hagan lo mismo, ¿no? Así es, qué gusto da ver a las autoridades cuando se comprometen con una causa tan importante como esta, porque fácil es no mirar para otro lado, pero realmente comprometerse y hacer algo tan importante como esta gran mega planta de oxígeno de parte de estos cinco alcaldes que hemos mencionado es realmente una gran noticia.